Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Look here, I'm gonna miss you I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I'm gonna miss you Feliz Navidad 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 I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Everybody, body, body Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quiero a Dios de felicidad Contando, un, dos, tres Bailando, contando, cantando Feliz Navidad Con el ritmo latino Contando, un, dos, tres Bailando, contando, cantando Feliz Navidad Con el ritmo latino